Bienvenidos a Beatrices Guerra Arte. Es un gusto para mí y todos los miembros de la galería tenerlos a ustedes aquí en esta visita virtual que haremos de la exposición Navegando Espacios. Una exposición donde exhibimos la obra de cuatro artistas, Mario Arroyave, Armando Castro Uribe, Carlos Alarcón y Pablo Arrazola. Es una mirada a cómo cuatro artistas manejan la figura humana dentro del espacio. Hay algunos artistas que tienen miradas más íntimas, otros que utilizan la atmósfera y el espacio para complementar sus obras. En fin, miremos a cada uno de los artistas a ver cómo hacen la relación entre el espacio y la figura protagonista de la obra. Por otra parte, en la curaduría que hicimos en esta exposición, escogimos algunas piezas que hablaran del momento que estamos viviendo, de la pandemia, del distanciamiento social, del temor que tal vez podamos tener hacia qué nos viene en el futuro, cómo vamos a reaccionar ante este virus. En fin, estos cuatro artistas no solamente han trabajado el tema de los espacios y la relación con la figura humana, sino también con la situación actual del mundo. Así que los invito a que recorramos las obras con la compañía de los artistas, que ellos mismos nos describan de qué se trata su trabajo y esta exposición. Navigar in Space es la exposición más reciente de la Galería Beatriz Esguerra, donde tres artistas estamos dialogando desde nuestro acercamiento a la figura humana. El mío en particular tiene que ver mucho en cómo los espacios son habitados por el humano, cómo él deja una huella en éste, cómo la temporalidad existe a través de nuestras interacciones y son éstas las que crean nuestra percepción del tiempo. No vivimos en un tiempo lineal, sino que creamos el nuestro propio. La primera obra que tenemos aquí es del Mall de los Emiratos. Tuve acceso a la locación por un trabajo comisionado por ellos mismos y cuando estuve en este lugar elevado, en esta cúpula y pude ver este plano, fue como un momento de revelación en el que me di cuenta que quería hacer un retrato de cómo consumimos el lujo, cómo nuestro acercamiento a él. Este mall como tal es una de las compilaciones más grandes de tiendas y de marcas de lujo del mundo. Tiene una afluencia enorme. Más personas al año visitan este mall que Francia, Italia y España juntos. Esto ya es una cifra de mente. Estuve por cerca de una semana retratando en diferentes momentos y diferentes horas los acercamientos de las personas y de los seres a todas estas tiendas, su consumo, su parte más superficial, diría yo. Y así nació esta obra. Ahora, si seguimos caminando, llegamos a distanciamiento social, que tal vez fue mi terapia de cuarentena. Fueron unas fotos tomadas en San Sebastián, en la Carrera de San Silvestre, que se hace justo el 31 de diciembre, en el cambio a este nuevo año en el que estamos. Y a diferencia de las otras, no quise jugar tanto con el espacio, sino crear una masa humana lo más densa posible, donde no existiera un hueco, donde fuéramos un gran tejido humano en el que se manifiestan muchas cosas de nuestra naturaleza, de nuestra sobrepoblación, de nuestra nueva normalidad, donde hoy por hoy ver un plano de estos es absolutamente imposible, inconcebible. Y si continuamos por acá, llegamos a los Gellerbats, que es tal vez uno de mis lugares favoritos en el mundo. Es un espacio que sobrevive a las dos guerras mundiales, siempre siendo un lugar de extensión para las diferentes partes. Lo que más me atrae de este lugar como tal, es la simbiosis humana que se genera a partir de la pluralidad de culturas que llegan. Gente de todos lados del mundo reserva con tiempo para poder estar aquí durante un día, vivir la experiencia. Y esta mezcla de anatomías, razas, rasgos, comportamientos, todo fluyendo como un solo animal, fue algo demasiado fascinante para mí. Y quise tratar de retratarlo más fiel. Y así nace esta imagen. Si continuamos por acá, llegamos a simulaciones, que es un proyecto en el que realicé un algoritmo que me permitía predecir el comportamiento de los humanos. Desde rasgos muy simples y prediciendo interacciones igual de simples, pero demostrando que a partir de nuestra huella digital, la Big Data nos vuelve cada vez más predecibles. Desde nuestros consumos, desde nuestros hábitos y nuestro sentido de individualidad se empieza a desdibujar por toda esta información que vamos creando. Siempre me ha gustado que mi trabajo es en esencia optimista. No es ni una declaración política, ni una crítica social. Es más bien una celebración de vida. En esta exhibición, y probablemente en la mayoría de mi trabajo, vas a encontrarte con la imagen de niños. Niños en cierta edad de descubrimiento. Esa edad donde el mundo no se nos presenta como algo necesariamente nuevo, sino como algo enteramente nuestro. Esos niños se encuentran en una exploración constante, reflexionando y manipulando su realidad, transformando y adaptando su espacio en busca de respuestas a un mundo cuyas leyes y normas parecen no aplicarse en el nuestro. Tal vez conscientes de que sus límites son el marco y el papel que los procede, sus realidades son en esencia el dibujo mismo. Y es tal vez en esa construcción mutua y constante entre la figura y el medio, en este caso el papel, que el espectador puede crear un diálogo con la obra. En este punto ya hay realmente un transformar su realidad, transformar su espacio, tal y como nosotros lo hacemos con nuestro mundo. Es decir, yo en mi realidad transformo mi espacio, lo adapto para que sea cómodo para mí. Ella está haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Es llegar a la síntesis de una pregunta que nos ha cautivado como seres humanos toda la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué somos? Y ellos están haciendo exactamente la misma pregunta en el papel. Y no solamente eso. Además, como dices tú, tal vez tienen un mundo limitado. Claro, nosotros dejamos de ser libres porque nos ponemos límites. Tal cual. Y hay que aprender a romper esos límites como tal vez estas personas en ese papel están tratando de hacer. Una reflexión que apela a su memoria, a su experiencia, a sus motivaciones, para crear una narrativa visual enteramente propia. Cada niño se transforma entonces en un reflejo del espectador. Es un juego de espejos infinito. Los niños de las obras transgreden, desgarran, doblan, rompen, manipulan su mundo en busca de respuestas a esas preguntas esenciales que nos cautivan como especie. Por supuesto, cada uno tiene distintas formas de acercarse a esas preguntas. Y en mi trabajo, el infinito blanco sobre blanco del papel y su relación dinámica con los niños, tal vez conscientes de su condición en el medio, se vuelve una analogía. Una imagen sugerente para dar pista al espectador a preguntarse por su realidad. Hacerse sus propias preguntas y, por supuesto, encontrar sus propias respuestas. El papel entra entonces en nuevas dimensiones. Ya no es simplemente bidimensional. La obra trasciende a nuevas plataformas y el dibujo entra en un campo expandido para generar una experiencia. Una reflexión sobre lo presente y lo aparentemente ausente. Me parece muy interesante la curaduría de la exhibición. Navegando espacios. Es finalmente eso lo que sucede en mi obra. Una linda forma de ver los extraños tiempos que vivimos. El aislamiento social. El reencuentro con nosotros mismos. El cuestionamiento y reflexión sobre nuestra realidad. Y la de quienes ya se resignaron a enfrentar que la suya es de lápiz sobre papel. Las angustias mudas es una serie de muchos dibujos en pequeño formato donde muestro a través de retratos el rostro como protagonista. Son rostros con gestos neutros que hacen que el espectador se haga su propia historia de los personajes que están allí dibujados. La ausencia de la boca hace referencia a los sentimientos, momentos y secretos que todos tenemos y que no le contamos a nadie. Esos tesoros que guardamos para nosotros mismos. La fisonomía humana a mí me aloca. Entonces, porque todos somos distintos, todos somos amorfos, no hay nada perfecto en un ser humano. Las angustias mudas yo les llamo a esa cosa que tenemos guardados todos. Esas son las cosas que nos guardamos para la tumba. Y ahora retoma vigencia por el asunto de la pandemia que nos taparon la boca. No podemos elegir si nos toca hacer caso. Todo es distinto, no hay una simetría exacta en el ser humano. Entonces, se me convierte como otra obsesión de seguir dibujando retratos y retratos. A mí los animales me gustan, pero solo verlos y estéticamente, porque me dan miedo, me dan asco y no me gusta compartir con ellos. Entonces, la forma de acercarme a ellos era a través del dibujo. Las libretas de bocetos es una serie que surge de la necesidad de mostrar todos estos apuntes que se quedan guardados en estos pequeños libros, los cuales tienen miles de historias dibujadas y pues es una forma de mostrar estos proyectos que casi siempre se quedan en el olvido o en las gavetas de los artistas. Ahora que veo estas obras, se me viene a la memoria en qué momento empezó todo esto. Del cartón, del dibujo. Estaba yo en mi estudio trabajando, me acuerdo que estaba haciendo un cuadro en óleo y siempre en el estudio del artista hay cantidad de cosas en el piso, por todo lado, pegado por todo lado y pues uno siempre fantasea, uno siempre está viajando ahí en su mente, el artista es eso. Y recuerdo siempre que había un pedazo de cartón en el piso, obviamente yo estaba mucho más arriba, en mi silla sentado y el cartón abajo. Y de pronto, como decía yo, uno empieza a viajar, a volar, siempre la vista cenital para mí siempre ha sido súper importante. Y de pronto vi el cartón en el piso, rasgado, tal como está ahí, y dije, ve, desde aquí parece un arado. Ahora, ¿qué tal si coloco alguna persona, un campesino, visto desde arriba, arando? Ese fue el momento yo creo que hizo clic en esta obra, en este proceso. ¿Por qué me gusta el cartón? Primero que todo me parece un material, un color súper amable, un color neutro que acalla todo el resto y su maleabilidad, ¿sí? Pienso que el cartón sirve para todo, todo lo empaca, ¿sí? Todos usamos cartón. Para mí siempre, mi trabajo y mi composición es muy teatral. Para mí eso es importantísimo, o sea, yo pienso que cada figura está puesta ahí porque sí, o sea, no es tampoco tan al azar. Me gusta mucho la proporción áurea, trabajar con algunos puntos que llaman mucho la atención, colocarlos en algunos sitios importantísimos, pero sobre todo no me gusta llenar, o sea, no me gusta rellenar el espacio de tanta figura porque pienso que necesita eso, respirar, ¿no? Creo que con pocas cosas, con pocos elementos puedo decir muchas cosas. De niño yo creo que siempre tuve un sueño recurrente que era volar, ¿cierto? Y es muy extraño, pero soñaba, empezaba a correr, a correr, a correr, cuando de pronto empezaba yo a coger vuelo y subía y empezaba a volar y empezaba a mirar todo desde arriba. O sea, pienso que desde arriba observo todo, lo manejo todo y nadie me ve. Entonces esa parte me parece súper interesante. Lo mismo, veo los elementos pequeños con respecto al espacio, que es lo que me interesa realmente. Aquí básicamente todo está realizado en lápiz de color, sobre papel o sobre cartón, sobre lo que yo quiera, lápiz de color. Pero algunas cosas mixtas también uso, ¿no? Por ejemplo, uso rotuladores, uso a veces acrílicos, óleos, depende del ejercicio. Y me parece interesantísimo esa parte del reciclaje, ¿sí? Que no solamente sea el pedazo de cartón, hombre, un simple pedazo de cartón sirve para cantidad de cosas. Me encanta, por ejemplo, la madera reciclada, que también dibujo sobre madera. Obviamente el óleo también lo trabajo sobre esto o el acrílico, depende, ¿cierto? Pero como artista plástico pienso que yo soy muy abierto a cualquier tipo de expresión artística, ¿cierto? O sea, puede ser una escultura, puede ser un dibujo, una pintura, inclusive una actuación, un performance. Para mí, siempre y cuando sea inteligente, que me proponga algo diferente ante la situación, eso es fundamental, pienso yo, ¿cierto? Entonces uno como artista no debe cerrarse a solamente una visión artística. ¡Gracias!